Neonazis a la carga. Las propuestas neonazis, que algunos prefieren llamar populistas de derecha, han ido ganando notoriedad, simpatía y hasta aprobación de algunos funcionarios del gobierno dominicano y de otros poderes del Estado. El avance de las soluciones neonazis a la cotidianidad de la gente ocurre cuando los gobiernos democráticos no son capaces de aplicar políticas exitosas para contener el deterioro de la calidad de vida y el malestar que genera da paso a la incertidumbre y a la inseguridad. O cuando los gobiernos democráticos pierden la capacidad de ilusionar y de sembrar esperanzas en los gobernados y se hacen adictos a propagar miedos, odios e incertidumbres para sostenerse. ¿Qué es lo que ha ocurrido en países de la Unión Europea donde los capataces neonazis co-gobiernan o tienen gran fuerza parlamentaria y en los Estados Unidos donde lograron influencia en el gobierno Trump? En nuestro país esas ideas o propuestas consideradas descabelladas, locas, temerarias e impensables años atrás han cobrado fuerza por las mismas razones que en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Es decir, el Estado dominicano no ha sido diligente en proteger a los dominicanos, negocios y familias de los daños causados por la crisis sanitaria. Es decir, alza de los alimentos, en los combustibles, en las medicinas, desempleo persistente, desprotección de los productores del campo y de las MIPIMES. Sus blancos preferidos son las mujeres, los trabajadores sin papeles y los partidos políticos democráticos. A las primeras las acusan de desobedientes, a los segundos de intrusos. A los terceros los demonizan como un grupo de vividores y malgastadores que no saben gobernar con mano dura sin contemplaciones. Los capataces neonazis de allá y de aquí tienen rasgos comunes. Son vocingleros o vocingleras, cultores del lenguaje soés y violento y capaces de mentir con el mayor desparpajo. Ahora, le temen como el diablo a la cruz a la unidad de los partidos democráticos fuertes y a una población que se moviliza sin miedo en defensa de sus derechos. ¡Ojo al Cristo!